¿Cuáles son los jugadores que van a ir a Los Ángeles, a Puerto Rico, a Aruba y a República Dominicana? Es decir, de aquí salen las categorías de 9 y 10 que van a Aruba, 11 y 12 que van a Aruba, 13 años que van a Los Ángeles, 14 que van a República Dominicana y 15 y 16 que van a Puerto Rico. Este es un torneo de fogueo allí en Nicaragua, Managua, con el ejército de allí, para poder nosotros seguir y darle lo que es la preparación que ellos necesitan para ese torneo internacional.